Siete para el tiro Ledesma Triple Ledesma Solberg Mueve los jugadores Jujuy Basket Ledesma mira el aro A punta, tira Ledesma nuevamente Traverso Deja para Ledesma Mira a punta Ledesma, tira de tres Mueve la pelota Jujuy Basket Solberg intentaba el triple, no podía Ledesma queda abajo el aro Finalmente descarga con Ertle Descarga ahora con Ledesma Sale de la alzona Tira de tres A ver Va Ledesma desde la línea de tiro libre Adentro Ahora Para Morales Va para Maya Va para Ledesma La penetración El doble Se posea Rafael Respuesta Vigeni para que no pueda entrar el pase Se levanta Ledesma Ah no Ledesma de tres Acaba de ingresar Solberg competiendo con Ledesma Ledesma de tres Amaya para Ertle Ertle para Ibarra Ibarra para Ledesma Se viene Ledesma con el primer simple Adentro De Tucumán Seguimos con el encuentro Lo estás viviendo Por Basket Paz Ledesma con Barrera Nuevamente Traverso Traverso solito Va Ledesma para tres Cualmente Caicedo Es quien recibe esa pelota Y ya juega Morales Abdala Hacia la canasta Lo encuentra Bien Ledesma Deja para Rodríguez La pelota es para Ledesma Mira Ledesma Tira de tres A ver Ledesma Nuevamente Ledesma Dos simples Dos tiempos Ledesma Deja para Morales Cambia nuevo para Ledesma Mira el lado Ledesma Tira de tres Número cincuenta y uno De Cujuy Basket Primer intento Mira apunta Tira Ledesma Pelota adentro Punto Punto de Cujuy Basket Segunda oportunidad Mira apunta Tira Ledesma Adentro Mira apunta Tira Ledesma Pelota adentro Punto de Cujuy Basket Nomás tendrá El número cincuenta y uno Cuando restan Dos minutos Cuarenta y un segundo Del último cuarto Mira la